Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, jefe de campaña del partido, jefe de la campaña para las elecciones de mayo 19. Buenos días. Buenos días. Un grato placer estar con ustedes en el día de hoy, sobre todo luego del proceso electoral del pasado día 18. No había tenido la oportunidad de compartir con ustedes, pero sí seguirlo en sus comentarios, en sus debates, y en la forma siempre aguda en la que analizan los acontecimientos, sobre todo políticos, del día a día de la República Dominicana, muchas veces no necesariamente del todo de acuerdo con ustedes. Lo veo como muy contento, Paliza. Qué bueno. Pero sí, sí, sí son agudos. Lo veo casi por la risa. Sí son agudos. Bien, bien, pero para menos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre esta afirmación que habla de que ustedes han forzado una tensión electoral. Algunos dicen que compraron 600 mil cédulas, otros dicen que establecieron mecanismos para obligar a que la gente se quede en su casa para obtener el resultado que han obtenido. La verdad es que la oposición anda construyendo una respuesta, tanto a su militancia como al país del pobre resultado electoral que obtuvieron el 18 pasado. Ya venían construyéndolo en las semanas previas, intentando justificar de alguna manera lo que esperaban que fuera su resultado. Claro, nunca esperaban, contemplaban que podía ser de la profundidad o de la contundencia que fue el triunfo del Partido Revolucionario Moderno el pasado de 18, pero sí conocían de que efectivamente la suerte no le iba del todo a acompañar. Y han sido comentarios o han sido una línea discursiva lamentable, porque al fin y al cabo no solamente no colabora con el desarrollo del debate nacional, sino que también diezma o injuria, coloca a las instituciones democráticas de República Dominicana, a una Junta Central Electoral que ha recuperado la imagen de esa institución, de haberse producido unas elecciones fallidas en el proceso pasado a unas elecciones que estuvieron a la altura de una democracia del siglo XXI. Y hace, no ayuda o no colabora en la imagen internacional del país esa línea discursiva de la oposición que daña, que no contribuye al fortalecimiento democrático, sino que opera de forma totalmente contraria. Al tiempo en el que los observadores internacionales como IDEAME, la Organización de Estados Americanos, la Alianza Progresista, todos los que nos acompañaron el pasado 10, 18, han dado una nota positiva, siempre resaltando cualquier espacio de mejora, porque las hay, pero resaltando la fuerte democracia que tenemos, la oposición ha ocurrido o se ha ido a generar otro tipo de discursos que en realidad lesionan el interés nacional en el sentido de que coloca a la democracia dominicana en tela de juicio cuando en realidad no lo está. ¿Cómo usted proyecta este tramo de la campaña? En un momento el PRM denunció que había unos planes para difamar al partido, para difamar al gobierno, que se había estructurado un esquema para irse a una campaña distinta a la que habíamos tenido en otras ocasiones. Yo le pregunto, hoy día, ¿qué piensan ustedes que se va a producir en este tramo final? Mientras más difícil es la situación hoy de la oposición, más difícil también será el discurso, será la respuesta. Y nosotros tenemos, hemos denunciado desde hace algún tiempo que el discurso se radicalizará y que inclusive generarán, utilizando mezcla de verdades y mentiras, un sinnúmero de esfuerzos tendentes a generar duda sobre la gestión del presidente Abinader, sobre sus esfuerzos por generar un país más transparente y más justo en el manejo de la cosa pública. Y bueno, en estos dos meses y medio de campaña escucharemos mucho de eso, utilizando las redes sociales en los sistemas tanto públicos o, digamos, contradictorios de los dirigentes del partido de la oposición como a través de estructuras no conocidas o, digamos, estructuras que se montan en los procesos o las estructuras de redes sociales para poder darlas de forma anónima o darlas de forma supuestamente ajena a la voluntad de cualquier hilo. Pero estamos pendientes a que sea un tránsito este último desde el punto de vista del debate quizás no el más cómodo ni tampoco el más útil para los fines de generar entre el gran electorado nacional, entre la gente, la capacidad de poder decidir quién conviene más para su futuro, cuáles son las propuestas que adornan a tal o cual candidato presidencial o candidatos al Congreso Nacional, por quién votar de acuerdo a ideas y no necesariamente al calor del Caribe y al flujo de la política como la sabemos hacer en República Dominicana. Ojalá que nosotros como comunidad política podamos estar también a la altura del país en el que vivimos y podamos darles a este país unas elecciones en este último tránsito cargadas de contrastes y de ideas que puedan fortalecer el sistema democrático dominicano. De las planteamientos que hacen la oposición, digamos, de las cosas que sí tienen algún tipo de espacio en la conversación, en la discusión, le voy a dos direcciones. Por un lado, señalan que para evitar esa compra de cédula que ellos atribuyen haber provocado una abstención inducida, piden a la Junta Central Electoral que establezca una disposición en la cual se entreguen duplicados sin límites a las personas y hasta el mismo día de las elecciones, si fuera necesario. Y por otro lado, las denuncias que hacen de aglomeración de personas en torno a los centros electorales, incluso señalan que habían carpas del PRM dispuestas en torno a los recintos y piden a la policía militar electoral que eviten esto en unas elecciones presidenciales. A esos dos puntos particulares, ¿qué piensa el presidente del PRM de esas peticiones? No veo que dañen de ninguna manera. La democracia es cara, pero más cara es no tener democracia. En otros momentos, creo que en los procesos pasados se ha permitido la entrega de duplicados de cédula hasta muy entrado el proceso. No veo que eso dañe de ninguna manera. Yo estaría de acuerdo inicialmente en la propuesta. Tendría que conversar con los técnicos vinculados al tema, pero inicialmente no veo ningún elemento que pueda dañar en ese sentido. Tenemos un padrón muy robusto y tenemos las estructuras para poder cuidar, ¿verdad? Que no se puedan utilizar cédulas para otros propósitos. Están muy bien definidos en el sistema electoral dominicano, o sea que no creo que haya ningún inconveniente. De igual manera también, con lo concerniente a que la policía pueda generar cordones o pueda generar distanciamiento para que no haya en el propio centro de votación la dinámica política que se genera en ese día, que parecería un día de campaña más entre partidarios de diferentes organizaciones. Pero no ha vivido el de voto, ¿eh? No, todos los... Eso es cierto. Ocurre en todos los centros de votación y lo proyectan todos los partidos políticos. Es cierto, es una práctica que se da y se genera a las fueras de los centros de votación una dinámica política de campaña casi el propio día de las elecciones y esos temas creo que pueden mejorarse. Pero señores, aquí no ha habido una política, un esfuerzo tendente a dañar la democracia. El pueblo dominicano se expresó y decidió en los términos usuales con los niveles de participación usuales para las elecciones municipales y de medio término en los porcentajes usuales en cada uno de los procesos democráticos de República Dominicana y acudió a votar el que se sentía llamado a hacerlo. Usualmente cuando los pueblos tienden a identificarse con el sistema tal cual están caminando, cuando están, digamos, hay un vínculo, una cercanía entre quienes gobiernan y la sociedad, los niveles de votación no son los mayores porque no hay encono o deseo de cambio de que se produzca un fraccionamiento y una, digamos, una señal política contundente del pueblo para contra el sistema actual. En República Dominicana la gente votó, hubo unas elecciones bien montadas, bien desarrolladas y ganó el partido revolucionario moderno con grandes, con una gran mayoría de votos y de territorios ganados. Esa es la verdad del pasado proceso y la oposición tiene que reestructurarse, reinventarse y replantearse con miras a las elecciones de mayo. ¿Cómo impacta, perdón, ¿cómo piensa usted que impacta febrero o mayo? ¿Hasta qué punto? Mire, siempre he pensado que unas elecciones no tienen vínculo necesariamente con la otra. Tenemos experiencias de sobra en donde en territorios como en Santiago en las elecciones pasadas perdimos las municipales frente a Abel Martínez y luego el presidente Abinader ganó con más del 60% las presidenciales. Uno en proceso no necesariamente tiene que ver con el otro. Sin embargo, en este caso el mensaje es demasiado fuerte, es demasiado contundente. Es que el PRM ganó en el 85% de los territorios y junto a sus aliados obtuvo el 60% de los votos. Parecería que la sociedad dominicana decidió en febrero lo que quiere que ocurra en mayo. Fue un mensaje muy fuerte hacia la oposición y de mucho compromiso para nuestra organización porque lo que hemos recibido del pueblo dominicano antes que un motivo de gran celebración como muchos debemos de asumirlo con profunda humildad y dedicarlo al trabajo porque el pueblo dominicano nos ha dado la oportunidad de servirles aún más y ha colocado sobre nuestros hombros un peso adicional de compromiso para con el servicio público. Y vuelvo a repetir, este proceso específicamente del pasado 18, por el fuerte mensaje que envía, evidentemente que en esta oportunidad las elecciones, unas elecciones sí tendrán un vínculo muy fuerte o una conexión muy fuerte con las demás. No tendría, perdónenme don Freddy, para seguir en esta línea, no tendría o pudiera tener un efecto contrario desde esa perspectiva. Digamos que un razonamiento favorable a la oposición. Todo el que estaba identificado o la mayor parte de gente identificada con el PRM y el gobierno se debe votar. Una parte no, o no motivada o lo que fuera. Y esa parte no motivada al ver la abrumadora mayoría que puede sacar el otro pudiera sumarse y decir, bueno, pero vamos a hacer un poco de contrapeso, vamos a equilibrar un poco la carga. Pero ese es el argumento de la oposición con relación a la abstención. Me pongo en los zapatos de ella. Que no puede ser más tonta la oposición de la oposición sobre la abstención, porque si solamente el 20% del pueblo dominicano fue quien votó por el PRM, pero usted votó el 2% y el 3%, contra quien opera el discurso de la abstención con mayor fuerza, no es contra el que ganó, que obtuvo la gran mayoría y el 60% de los votos, es contra usted que votó el 2 o 3% del pueblo dominicano, acudió a las urnas para votar por sus propuestas. No es cierto que existiera niveles de abstención diferente a la tradición. Claro, yo quisiera que votara a todos, todo el mundo, creo que el voto no es un derecho, yo creo que es un deber. Es las dos cosas, según la ley y la autoridad. Sí, pero para mí es un deber, es más que una, usted tiene la obligación, yo me siento como ciudadano en la obligación de ir a votar porque es el momento cuando usted tiene más fuerza y cuando usted tiene mayor nivel de importancia y su voto es su voz donde mayor nivel de resonancia puede tener en el sistema político, usted tiene que tener la obligación de ir a votar, esa es mi posición, ¿verdad? Y claro, y en una democracia es un derecho que tenemos, pero creo que en el caso de la abstención, en todo caso, quien opera contra quien más opera el famoso discurso de la abstención es contra la oposición porque es donde quedan ellos más al desnudo. Ligenciado, ¿qué novedades trae el PRM para el tramo de la campaña presidencial? ¿O va a seguir la misma tónica que se utilizó para las municipales? No, cada proceso es distinto, tenemos ahora la coincidencia también de las elecciones congresionales que acuden junto al presidente de la república en el mismo día y tenemos que ir tejiendo estrategias con miras a cada territorio que tiene sus propias particularidades y que la confluencia de los triunfos, de esos triunfos particulares hacen del todo. Pero tenemos que ir construyendo junto a las 32 propuestas senatoriales que tenemos y 190 diputaciones la fórmula en la que podamos coincidir en mensaje, en visión y en valores y que nos permitan entre todos en estos dos veces y medio poder acumular la mayor cantidad de apoyo específico. Pero el PRM irá en los próximos días usted irá conociendo la forma en la que nos estamos planteando, la visión que tiene el presidente para con este proceso electoral. Será muy cuidadoso también el presidente en el poder coincidir entre sus esfuerzos gubernamentales y los de campaña porque el presidente entiende y yo coincido con él de que no hay mejor campaña que hacer que rendir la labor por la cual usted fue electo y creo que lo más importante para él para poder asegurar una reelección es poder cumplir en estos dos meses con su trabajo y en tal sentido habrá mucho respeto del presidente Abinader en los tiempos, ¿verdad? Para poder seguir gobernando al momento también en el que puede recorrer el país y puede hacer las labores correspondientes desde el punto de vista político. Aunque la oposición no piensa lo mismo, las encuestas que evalúan hasta la fecha entienden que el presidente gana en una primera vuelta en las elecciones, paliza. Entonces, vista la proyección, ¿qué creen ustedes que sucede? ¿Ustedes piensan exactamente lo mismo? ¿Sus números le dan lo mismo? ¿Y en el aspecto congresional será una barrida igual que en las municipales? ¿Qué tan favorable es eso para el propio Partido Revolucionario Moderno? Yo creo que las elecciones de mayo de alguna manera u otra ya están muy definidas y el pueblo dominicano tiene una decisión muy arraigada. La mayor parte del pueblo dominicano, la entera mayoría tiene ya una visión, una definición de cómo utilizará su voto. Inclusive en los estudios que uno realiza, cada vez es más firme el voto o el apoyo de un ciudadano hacia un candidato específico y los niveles de personas que no saben o no responden o se sienten reticentes a dar su opinión es cada vez mucho menor. Y entendemos que el presidente Amir Adel ganará sin mayores dificultades en primera vuelta con un porcentaje importante. Esperemos que se sigan desarrollando los acontecimientos para poder dar una visión más acabada del proceso pero hoy indican las encuestas que si se celebrarían las elecciones hoy el presidente Amir Adel pudiera ganar con un porcentaje de cerca del 60%. Es más, si usted suma el caudal de votos obtenido por el PRM en las elecciones del 2020 con los aliados que hoy son se aglutinan alrededor de nuestra propuesta presidencial la potencialidad de esas fuerzas políticas si tomamos como referencia ese proceso último es de un 66%. Nosotros ganaremos el presidente Amir Adel de forma con un apoyo importante interesante en primera vuelta en las elecciones de mayo. Lo que está hoy en discusión creo que está hoy más en discusión para ustedes que son muy curiosos del ambiente político y luego de las elecciones del pasado 18 es sobre la misma sobre la propia oposición cómo se redefine la oposición y quién resulta arriba si el nombre de un presidente de tres periodos o la estructura de la otra organización del partido de la liberación dominicana y entonces en esa diatriba es que requiero quizás desde el punto de vista de la digamos académico del proceso y del análisis político del proceso quizás donde haya más interés sea más interesante quién queda en segundo lugar y cómo quedaría. Pero en la parte ¿giran en torno a ese mismo 80% del territorio que obtuvieron en las municipales? Creo que debemos esperar que el proceso siga evolucionando nosotros hemos dividido este proceso en dos tal cual lo marca el sistema político dominicano y hemos comenzado ahora a ejercitar nuestros músculos y a comenzar a hacer un trabajo por el Congreso nos irá mejor de lo que nos fue en las elecciones del año 2020 no hay dudas donde obtuvimos 20 senadores junto a nuestros aliados y creo que en esta oportunidad podremos irnos o podemos ganar algunas plazas más sin embargo no tenemos una visión como ocurrió con los hoy partidos de la oposición en el que querían construir mi Congreso o tener una visión de generar un triunfo en el que pudieran tener las mayorías absolutas y completas del Congreso no esa no es la visión del presidente Abinader es evidente que queremos ganar la mayor cantidad de plazas posibles porque esa es parte del juego de la democracia pero no tenemos una estrategia con miras a ganar una mayoría X en el Congreso Nacional pero no sigamos en su condición de jefe de campaña hacia el exterior y casi el 10% de la población que vota en República Dominicana está en el exterior 870 y tantos mil ciudadanos que han articulado como campaña para allá no es inclusive más más del 10% claro los 800 mil dominicanos son los empadronados que están hoy que tienen derecho para votar en los Estados Unidos o en Europa donde quiera que haya las condiciones institucionales para hacerlo pero en los Estados Unidos o en el exterior hay más de 800 mil dominicanos que viven allí que tienen una celula de identidad pero que no se han empadronado para votar allá voten aquí o sea que la cantidad inclusive de discusión que se generó a propósito de las elecciones de febrero sobre los dominicanos en el exterior no ha sido justa es más de 800 mil los dominicanos que hay que contabilizarse es más me atrevería a pensar que el número de dominicanos que viven ahí fuera del país y que no están empadronados para votar fuera del país es casi igual que los que están empadronados estoy casi convencido ¿800 mil? no 800 mil por dos o casi por dos ¿qué hacen ustedes para conquistar ese público? nosotros logramos en el proceso pasado un fuerte apoyo de los dominicanos en el exterior de tal manera que ganamos todos los diputados del exterior tenemos unas fuerzas estructurales interesantes allí y hay que ser justo el presidente Abinader ha hecho un gran esfuerzo para poder ayudar o colaborar con mantener la conexión de los dominicanos del exterior con su tierra y ha habido en Nueva York porque han sido las elecciones ha habido propuestas interesantísimas del presidente que se han puesto en ejecución desde la apertura de bancos de reservas de la entrega de seguros en asa a los dominicanos que viven en el exterior el tema de los famosos 10 dólares de la tarjeta de turismo la devolución de esos 10 dólares bajo un sistema sí existe un sistema muy expedito para usted lograr la devolución son muchos temas los que el gobierno dominicano ha ido construyendo que estaban siempre en la agenda de los dominicanos residentes fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europa que el gobierno del presidente Abinader ha ido atendiendo quedan muchos otros pero hemos ido avanzando de manera importante Domingo cafecito para usted hay algo que no quiero que se nos vaya sin que nos diga que pasó que el partido fuerza nacional progresista no inscribió al presidente Abinader como su candidato presidencial algo que se veía definido no inclusive salió una nota de prensa creo que en el listín diario donde decía que tanto la fuerza como el frente amplio habían se habían desmontado algo así de la alianza de la gran coalición es de la avanza y no es cierto nosotros logramos firmar a nivel municipal inicialmente con 25 organizaciones entre ellas dos movimientos políticos reconocidos para el plano municipal pero para el plano presidencial en aquel momento solamente habíamos suscrito acuerdo con 20 organizaciones y la fuerza y el frente amplio por temas propios de su dinámica interna partidaria habían desde aquel momento definido que la alianza con el PRM era a niveles inicialmente municipales y luego entonces hemos podido construir junto a los dos a esas dos organizaciones acuerdos congresionales pero tienen su dinámica interna tienen su propia visión el caso del frente amplio había anunciado una candidatura presidencial alrededor de María Teresa Cabrera y la fuerza tiene sus propias dinámicas internas que lo ha hecho a poder coincidir con nosotros a esos niveles y bueno nosotros estamos muy complacidos de haber podido construir la más importante coalición de organizaciones políticas de la historia de la República Dominicana en donde más de 20 organizaciones a nivel presidencial han apoyado el presidente Aminader 21 a 22 organizaciones a nivel presidencial cuando la mayor de todas había sido la del 2016 con 14 partidos alrededor del partido antes de que te vayas hoy tenemos un experimento con un debate de candidatos senatoriales como jefe de campaña favoreces que tengamos por primera vez aquí un debate presidencial para las elecciones del 24 mire nosotros vemos con muy buenos ojos el hecho de que en el día de hoy se celebra un debate claro esa la participación del doctor Moreno en el debate no ha sido honestamente consultada con el partido ha sido una decisión propia pero él en su ánimo de poder presentar ideas y de ser un hombre siempre abierto a estos espacios ha coincidido con acudir a los debates nosotros como organización y el propio presidente Aminader ha apoyado en reiteradas oportunidades el hecho de que se debata inclusive el presidente acudió en el 2016 a un debate presidencial que se celebró donde el partido oficialista del momento el presidente Danilo Medina no acudió somos pro debate ahora hay un tema que yo si quiero inclusive públicamente de alguna manera conversarlo con ustedes hoy hay cuatro o cinco organizaciones de prestigio como el CODES que está celebrando en el día de hoy tendentes a organizar debates Finjus Ángel el CODES tenemos el caso de Diario Libre y Noticias S&N hay personas de mucha solvencia con el deseo de ser los proponentes o los que puedan forjar este tema de los debates y para nosotros es difícil decirle a un convocante que sí y a otro que no nos gustaría a medida de lo oportuno que ojalá pudiera la sociedad porque al fin y al cabo lo importante no es que y ser de ellos y ser de ellos que lo importante no es quien lo monte sino que se dé el debate y para nosotros es difícil por ejemplo decirle a CODES sí vamos a acudir a tu debate como partido pero entonces no hacerlo con Ángel que ha sido por ejemplo el que más esfuerzo ha hecho para el tema de los debates gracias José Ignacio Baliza para acompañarnos es el presidente del partido oficial PRM jefe de campaña del presidente de la república vamos a despedirnos ahora mañana estamos de regreso a las 5 de la madrugada gracias